Bueno, hay un cantante que me gusta mucho que se llama Jorge Drexler Igual tiene unas melodías en realidad muy tranquilas para mí Pero bueno, últimamente como estoy tratando de relajarme un poco Se convirtió en mi cantante favorito No tengo una banda así como particular, ¿no? Me gusta la música en general Generalmente me gusta la música que habla de amor Miranda, amo Yo escucho mucho música clásica Mi solista Justin Bieber ¡Gracias!